Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Blanca y hoy vengo con un nuevo vídeo en el que vamos a hablar del escenario del Plant Asim. La semana pasada nos dejaron este nuevo escenario en el juego como algo gratuito, ya sabéis que nos hacen entregas gratuitas. Y yo estuve probando un poco el escenario, sí que es verdad que tuve algunos obstáculos que tienes que conseguir. Por lo general es un escenario sencillo, pero sí que hay algunas cosas desafiantes. Y la comunidad lo interpretó como dificultad intermedia en vez de fácil, que es lo que dijo el equipo de EA, lo consideró fácil. Pero yo también lo consideraría dificultad intermedia. Igual un poco aburrido para mi gusto, ya que para conseguir esas cosas que hacen que la dificultad sea intermedia, tienes que echar bastante tiempo y tampoco tienes otra cosa que hacer más que vivir tu vida. Pero, por ejemplo, puedes crear una familia y hacer el reto tranquilamente. No es algo que vayas a conseguir en una tarde, pero lo puedes hacer con tranquilidad y disfrutarlo. Pero lo que vengo a contar ahora es que Matt Netic, uno de los diseñadores principales que ha trabajado en los Sims 4, pues escribió un tuit el otro día explicando el nuevo trabajo que ha realizado para mejorar este escenario. Y dice, no os preocupéis, plantas simmers. Estoy escuchando vuestros comentarios sobre el escenario que hemos subido a los Sims 4 y han ajustado la etiqueta de dificultad de fácil a intermedio y además algunas correcciones. Lo que pasa es que no sabemos cuándo se lanzará esta actualización. Puede que en una nueva entrega gratuita o que en una próxima actualización. Pero el caso es que este escenario va a cambiar. Así que si no lo habéis hecho todavía, yo recomendaría que os esperaseis a que lo actualicen. Y si lo estáis haciendo, pues que sepáis que puede haber algún cambio en el futuro. Muchas gracias por ver este vídeo. Suscribiros al canal para no perderos ninguna de las noticias de los Sims. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego.